Muy buenas tardes, colegas, damos inicio a esta atención del mediodía, saludamos al ministro de comunicación, el señor Agustín Castro, y el ministro de desarrollo humano e inclusión social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes, don Juan Luis. Muy buenas tardes, es importante recordar cuál es el alcance de la sesión que se está llevando a cabo el día de hoy acá en el Estadio Nacional en el marco del proceso de diálogo multisectorial convocado por el Poder Ejecutivo y también por la presidencia del Poder Legislativo. Tal como fue definido el pasado viernes, esta sesión tenía dos objetivos básicos. Uno de ellos es que pudiésemos recuperar los aportes de los distintos sectores, aproximadamente 60 organizaciones representadas en el diálogo, a partir de una mecánica básica que fue entregada a cada uno de ellos. Esa es la tarea en la que se ha estado trabajando esta mañana, se han recuperado todos y hay que destacar que realmente en cada uno de las intervenciones se ve un alto grado de coincidencia y simplemente se busca fortalecer y precisar aquellos conceptos que guiarán la discusión ya de fondo en las próximas semanas. En este momento el presidente de la república lidera la discusión llegando y acercando las posiciones alrededor del documento final que esperemos quede acordado aproximadamente al final de esta gestión que sería aproximadamente a la una de la tarde. Posteriormente es el otro objetivo que está planteado para el día de hoy, se estaría trabajando sobre la definición de los ejes temáticos y su calendarización para el abordaje y la discusión de fondo en las próximas semanas. En este sentido, la discusión trasciende tal como ha sido prevista, tal como estaba programada en la agenda y con los mismos objetivos que había sido definida. Como insisto, los temas de fondo serán abordados a partir de los acuerdos del día de hoy y esto está programado para las siguientes semanas. Cedemos el uso a la palabra al ministro de comunicación, el señor Agustín Castro. Bueno, ustedes han podido presenciar y además los costarricenses que lo han querido hacer, porque estamos transmitiendo en vivo la sesión, es la amplia participación de los diferentes sectores que ha habido. Esta es una construcción conjunta, ese es exactamente el propósito del diálogo. Recordemos que el planteamiento del diálogo tenía que ver con la capacidad de los sectores de participar tanto en los contenidos como en las reglas, porque al final las reglas determinan cómo se hacen los procesos. Estamos muy satisfechos de que se ha venido un proceso de construcción conjunta, que ustedes han visto liderado por el propio presidente de la República participando activamente en ese proceso. Y esperamos que sigamos adelante, porque como sabemos, y uno de los principios fundamentales que ahí se está planteando y que ustedes lo estaban viendo, es exactamente la urgencia que tiene la situación para el país de encontrar respuestas al tema del crecimiento económico, la generación de empleo y la sostenibilidad de las finanzas públicas, que sigue siendo una fecha de 20 de noviembre la que esperamos que tengan estas respuestas para poder impulsarlas. Aprovechando, como también se señaló en la sesión, las agendas de sesiones extraordinarias que vienen. Iniciamos el periodo de consultas con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Gracias, buenas tardes. Quería saber si entre los acuerdos o las propuestas más bien que ha traído la Casa Presidencial ya a esta segunda cita, ¿se mantiene la propuesta de negociación con el FMI o se cambió y se trae una nueva propuesta? Lo que hoy se ha estado discutiendo tiene que ver con la depuración de la mecánica de trabajo. Y es importante decir que ese alcance no es que se definió hoy, sino que fue el acuerdo del pasado viernes. Y hoy lo que estamos terminando de definir son las reglas mediante la cual los dos ejes de trabajo, dígase crecimiento económico y generación de empleo y equilibrio en las finanzas públicas, van a ser trabajados en las próximas semanas. En ese sentido, no han sido colocadas sobre la mesa en este momento propuestas específicas para el abordaje del tema fiscal, sino que eso será programado conforme el resultado que para esta tarde tenemos previsto. Continuamos con Cristina Hidalgo, del medio ameliorueda.com. Gracias. Buenas tardes. Son dos consultas. ¿Qué reacción tienen ante la molestia de los sectores por la ausencia del legislativo? Se invitaron, se van a invitar, de hecho algunos proponen invitarlos y que aunque sea que digan que no, pero hay alguna reacción por parte del Ejecutivo. Y la segunda consulta es, después del 20 de noviembre, una vez que se tenga la propuesta que se espera sacar de aquí, ¿hay plazos para el cumplimiento de esas propuestas, de la aplicación de las medidas que salgan de aquí? Gracias. Sí, es importante recordar que esta convocatoria fue generada tanto por invitación del presidente de la República, don Carlos Alvarado, como del presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruxen. En la sesión del pasado viernes, don Eduardo se comprometió también a hacer un canal que permita presentar los temas que tengan una tramitación legislativa ante el Congreso, pero también el presidente de la República lo ha hecho, consciente, como decía el ministro de Comunicación hace unos minutos, de que en el mes de diciembre inician un periodo de ocho meses de sesiones extraordinarias, es decir, aquellas en las cuales el Ejecutivo tiene control de la agenda legislativa. Y eso abre una gran oportunidad. En el caso de las invitaciones a los partidos políticos, es importante mencionar que el día de ayer se tuvo una jornada muy exhaustiva en la Asamblea Legislativa y eso ha impedido que algunos de ellos que estuvieron el viernes nos acompañen el día de hoy. No obstante, la invitación y su participación con el rol de observación sigue vigente y seguirá siendo manifiesta en las siguientes sesiones. También es importante recordar que hoy sí hemos tenido participación, al menos del diputado Enrique Sánchez, quien nos ha hecho ver también el compromiso de facilitar la consecución de los acuerdos. Claros, eso sí, de cuáles son las divisiones entre los poderes y cuáles son las potestades que tenemos para la coordinación entre ambos. Sobre los plazos, importante, el presidente en su intervención inicial el día de hoy nos llevó a definir tres criterios para las propuestas. Uno que conocemos, lo llamamos la calculadora, es decir, entender cuál es el aporte y el impacto socioeconómico de cada medida. Otra que tiene que ver con el cronómetro y es definirle claramente, bajo el principio de urgencia, cuál es el impacto y cuál es el periodo en el que tendrá, o la temporalidad en la que tendrá un impacto esa medida. Así que eso está incluido. Y el tercer principio que está ahí es el de la viabilidad. Y es viabilidad tanto en lo económico como en lo jurídico y en lo político. Continuamos con Gabriel Cordero de Noticias Repretel. Vamos a hacer la pregunta en vivo al ministro de Comunicación, don Agustín. Algunos sectores que participaban decían que se está perdiendo el tiempo, entre ellos Gerardo Corrales, hablaba que se perdía por cada minuto cerca de cuatro millones en la urgencia del país. ¿Por qué no se avanza o sí se avanza y cuál es la propuesta? Esto es un diálogo y están dialogando. Ese es justamente el propósito del ejercicio. Ahora bien, ¿qué ocurre prisa? Claramente. De hecho, señalaba antes que ese es uno de los principios fundamentales que se está acordando, que esto tiene un sentido de urgencia y que el país no puede seguir pateando la bola, como se ha hecho en el pasado. Ahora bien, es necesario tener primero el acuerdo sobre las reglas para que después los acuerdos que se adopten de fondo, nadie pueda decir que se hicieron en violación de unos principios básicos. Entonces, es un orden lógico de construcción y sí, hay prisa, el tiempo hay que aprovecharlo y en ese sentido es excelente que los participantes lo señalen y que así se ponga en práctica. Justamente ese ha sido uno de los señalamientos del gobierno, que la situación que hay a raíz de la pandemia debe ser abordada con prontitud y ese es el objetivo que tenemos todos. Don Agustín, continuamos en vivo. Noticias Repetel. ¿Qué propuestas o qué va a seguir hoy en la tarde? ¿Ustedes hacen algún informe? ¿Qué pasos tienen para esta tarde? Entonces, apenas se apruebe la metodología, lo que sigue es definir, uno, las temáticas y segundo, el cronograma de las siguientes sesiones con la idea precisamente de que para esas sesiones ya las organizaciones y los participantes tengan sus propuestas, porque parte del tema de aquí es siempre ha habido un planteamiento de que es necesario un balance en las respuestas a las situaciones. Entonces, ese balance se construye con las organizaciones y justamente la idea es, como decía el presidente, todo el mundo tiene el derecho, pero incluso podría decirse, el deber de aportar sus propuestas. Esa es la parte que sigue. Muchas gracias. Damos por concluida esta atención de prensa. Agradecemos al ministro de Comunicación, al señor Agustín Castro, al ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.